¡Buenas! ¿Opa? ¿Opa? ¿Picante? Bueno, amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Coscu, necesitamos de su ayuda, la Coscu Army, necesitamos de la Coscu Army hoy, último día más que nunca, todos los que puedan ayudar hoy, les agradezco mucho. Bueno, vengo en parte de todo Izuru Gaming, que es el equipo para el que yo streameo, no juego todavía, streameo. Bueno, necesitamos, recién se ha gobernado de picante, jaboncito, ahí abajo de las axilas, ni idea, bueno, escuchen, necesitamos de su ayuda, de verdad, amigos, esto es una buena causa, el 8 de noviembre voy a estar en la Logitech G Challenge, con hashtag al lado, picantes, dos minitas, uuuh, escuchen, vamos a estar ahí con hashtag, básicamente, vamos a estar comentando todo el evento, o sea, llaman a uno, vos ganaste dos entradas para el próximo evento, ¿quién les hace las preguntas? Coscu, pa, ¿entendés? ¿Se ven bien los...? Coscu, Coscu te hace las preguntas, pum, 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 hola, ¿cómo te llamás? ¿Nombre y colegio? Bien, perfecto, rubias, morochas, te dan las culonas, opa, ¿qué te gusta? ¿entendés? Pum, le hago las preguntas yo, después de eso, después de eso, ¿entendés? Quilombo, 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 sorpresas, eventos, champán, cristal, todo adentro. El evento va a estar zarpado, pero, lo que necesitamos para el evento, obviamente, como yo soy Izuru, quiero que damos Izuru, ¿entés? Contra Lion, juega Izuru, picante, contra KLG, también, les picanteamos, es un triangular rico. O sea, lo que están en la final, es una votación, en la votación, en la votación, no nos entran la Coscu, ni picanteando, o sea, es una votación. Están unos mocardos fuertes. Una votación, entonces está, por ahora, encabeza, Izuru, papi, encabeza, obviamente, porque somos los número uno. Después, abajo, me siguen los talones fuertes, gente de Furio Gaming, un equipo que se merece mi respeto, pero, yo soy Izuru, vamos, Izuru, papi, saludo para todos, pero, aguante, Izuru. Entonces, Izuru, primer puesto, segundo peleando ahí, nos viene picanteando ahí, Furio, vamos a dejarlo bien abajo, con más votos para Izuru, pum, pum, quilombo, bueno, ¿entendés? Izuru, Furio, Lion, como es, clasifica uno de Lan y uno de las, nosotros clasificaríamos, pero necesitamos asegurarnos, pobre, el puesto, ¿entendés? Yo lo voy a castear, voy a estar ahí comentando, haciendo quilombo, todos los que quieran ir al evento, estamos súper invitados, va a caer la Coscu Army ahí fuerte, y yo voy a preguntar, ¿qué onda?, ¿dónde está la Coscu Army? Van a hacer todo, se van a volver loco, entonces necesitamos, una, todo dar cuenta que me corté, 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 me corté. Entonces, necesitamos, de su apoyo, necesitamos su ayuda, por favor, un votito para Izuru, lo voy a dejar en la descripción del video, voy a dejar, f***erte el link, apretan el link, y ya votan a Izuru, ¿entendés? Subamos un minuto de mano que vamos tranquilos, f***erte, necesito que todos los que vienen en este video, por favor, se copen, voten a Izuru, dale, dale, que va, votas. Y yo, voy a, alimento fuerte, va mi equipo en Izuru, mis colegas, van a ir, opa, ¿cómo se ve esto, eh? Va, van a ir a picantear, rápido, tranquilo, f***erte, entonces, amigos, por favor, un votito para Izuru, hashtag, un voto para Izuru, después hacemos, guinamos en Twitter, guinamos en Facebook, guinamos en todos lados. Amigos, muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado, espero que pueda dejar tu voto, y espero poder castear, ahí, comentar, picantear, con toda la cos, cuarne, el evento, hashtag, de al lado, mecaniqueando un cigarrillo, maldecido, opa, ¿quién te dice, amigo? Muchísimas gracias por mirar el video, lo voy a cortar, así, no se me hace nada, por favor, ya estamos en el camino final, mañana se termina la revolución, dale.